Cápsulas Secretas de mi Ciudad Cápsulas y por supuesto a ustedes, que miércoles a miércoles nos han permitido estar en sus hogares compartiendo aspectos de la historia y sobre todo de la cultura de nuestra ciudad. A través de estos secretos conocimos cómo se realizó el primer vuelo de avión en la ciudad, el cambio del transporte urbano desde cuando se movía con dos caballos de fuerza. También le dimos vida a algunas leyendas, como la del cadejo que se lleva a los bebedores de licor. Hicimos recorridos misteriosos entre los penitentes de la recolección y también conocimos donde se hospedaba el famoso Che Guevara cuando vivió en Guatemala. Esta serie televisiva Secretos de mi Ciudad ha buscado que cada una de las cápsulas sea un documento visual de nuestra historia y que incluso usted pueda verlas en nuestros sitios de internet como una fuente de consulta para quienes se interesan en conocer más sobre nuestra Guatemala. En fin, estimados amigos, nosotros seguiremos escudriñando la historia en busca de nuevos secretos que podamos compartir con todos ustedes. Por el momento, gracias a Canal 3, gracias a nuestros televidentes por su atención y los veo en una próxima temporada de Secretos de mi Ciudad. Secretos de mi Ciudad Secretos de mi Ciudad